Bueno estamos en el mismo caso, hay una señora ahí que quiere hablar con nosotros, vamos a ver que nos va a decir Mientras tanto vamos con su caso ¿Qué tal señor? Bien Cuénteme su situación, me estaba hablando aquí doña Roxana Ajá, ella me estaba contando que yo soy amiga Ajá, cuénteme ¿Qué le está pasando? ¿Con quién vive? ¿Cómo vive? ¿Cuántos vive? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Si son gorditos como yo, flacos Gordos son Ella y la nena y la otra del cariño Ajá, son tres nenas Ajá ¿Cómo se llama usted? Johanna Doña Johanna Cuénteme su situación, ¿qué es lo que está pasando? Ah, el problema que tenemos nosotros, que mi esposo trabaja pero no alcanza lo que él gana porque mi suero acaba de morir Ajá Ajá, y él está manteniendo a mi suero y a mis cuñados, que son tan malos los dos, pero no aguanta por el corazón, no aguanta a él ¿Sus cuñados? Ajá ¿Está manteniendo a su esposo? Ajá, yo le digo a él, su mamá tiene que mantenerlo, mientras que ellos están vivos Ajá, porque están enfermos Ajá Ajá, y por eso que no, no alcanza lo que él gana cuando Ajá O sea que usted solicita ayuda, ya sea vivir Ajá, lo que venga, lo que Dios dé Ajá, nosotros compramos pero poquito para que coman ellos también y que comamos nosotros Ajá ¿Cómo viven ustedes? ¿Así como ella? Ah, sí, un mil doce Ah, bueno Juntos vivimos con mi suegra y mi suegra Todos viven juntitos, en la misma casa viven todos adentro ¿Cuántos hay adentro entonces? Ah, son dos cuñados, hembri, varón y mi suegra ¿Y él y dos mis tres mil? Ajá ¿Un seis y dos? Ajá ¿Seis, siete? ¿No se está como ocho ya? ¿Cómo ocho? Sí, pues le digo que son ocho por todo, ¿va? Ajá Sí, él es que está manteniendo a mi suegra y a mi suegra porque mi cuñada hace poco se enfermó Porque cuando uno se enferma con esas cosas que uno le agarra, ella se vació mucho Ajá, y ahorita está costando que se levante porque le estamos moliendo la remolacha para que le vuelva el color, porque es muy pálida, ¿está? Ajá Y mi marido que le está habitando ahorita, le está poniendo en vez de vitamina, ahí en la parte de la finca le dan también Ajá Ah, bueno Ajá ¿Qué, mi hijo? Ajá Bueno, fue que, bueno, nosotros venimos de aquí por Oxana, ¿verdad? Sí, ella me contó ¿Le contó a usted? ¿Cuándo le contó? Ayer, ayer vine y en la semana pasada siempre he venido yo con ella Ajá Yo siempre la conocí ¿Ah? Vámona Ah, no lo somos diferentes Ajá Es lo mismo Sí, lo mismo somos porque como somos de carne y hueso Ajá A menos que aquí sea el robot, hermano Somos los mismos O sea que su hija es Las tres niñas Ella, esa mi gordita Ella Y el gordito Y la Ah, no, la gordita también Y la La piquita Una venita seca Que sí Seca Qué rico le va Así Ah, ella, la gordita Ajá Son tres mujeres Sí, tres mujeres Ay, Dios mío, le va a dar lata después Son tres mujeres Sí, porque te da 15 años para arriba y a la lata que tiene novio de catorce comienza de catorce tiene catorce ah bueno entonces será que puedo ver donde yo estoy por allá hasta donde está lejos ah bueno pero vamos allá este dale pues Jamie vamos a ir a ver bueno entonces ahorita vamos a ir a conocer la casa de como es su nombre de doña Johanna vamos a ir vamos a ir a conocer como es que ella vive verdad en la situación que ella vive pues como ya nos comentó verdad este que ella este vive con sus cuñadas con sus cuñados con sus cuñados y pues este su esposo este mantiene a los demás y tiene una beba ¿cuánto tiempo tiene la beba? siete meses siete meses siete meses escucha bueno es la chiboleta ahí viene vamos a ir a ver hasta donde pero no está muy lejos no ah vaya bueno entonces yo digo que vamos a a continuar cuando ya estemos en la casa de ella Brian bueno pues entonces ya llegamos aquí a la casa de ¿cómo es su nombre? disculpe de doña Johanna se me olvida su nombre pues ya llegamos a su hogar este permiso este es el hogar de de doña Johanna no son bravos los perritos bueno ella su suegra buenas tardes ¿cuál es su nombre? disculpe ah vaya doña Dominica doña Minga Minga ah vaya ahí me da bueno entonces ya llegamos aquí a conocer la casita de doña doña Dominica y doña Johanna es que se me olvida aquí en la hora y disculpe entonces este aquí es donde vive ella junto a junto a sus cuñadas y sus cuñados perdón y sus son dos cuñados ah y su suegra ajá mi suegra porque ya no existe mi suegra solo ella nosotros le estamos apoyando un poco así ah muy bien se apoyan sí nosotros los apoyamos ahí sí pues está bien que se apoyen ¿verdad? sí oh muy bien entonces este ¿cuántos años tiene usted? 50 50 ah muy bien ¿y usted? 33 33 ya tengo 3 sí pues entonces este vamos a a ver qué es lo que ella solicita ¿verdad? aquí en su situación no sé si que ella lo que necesita es si víveres o algo en su casita ¿verdad? puede ir decirlo a la cámara mire pasaban se llamaba de las chicas de las mijas mamita venga estaba en el termón y le estaba con su papá y lo bastó bastante de merced se levantó vaya justo online se puso su sangre está mejor usted tiene 20 dice todo así le estaba contando a ella mamita 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 y hasta dos veces de vacío algún doctor pues el año pasado con los con me debo gastar y ahorita otra vez ¿qué le dijo el doctor? ya tiene quiste no lo quieren mujer todavía porque no tiene quilo de sangre lo que tienen que hacer es poner el sangre si voy a poner el sangre un litro de sangre vale vale donde como tiene 20 días buenas tardes mi cuñada hay otra pero salió así hasta una herna y un día no anda muy bien si se echa de ver bueno en esta en esta ocasión pues sería la ayuda para para la y solicitando la ayuda para todas las personas que miran los videos este quisieran apoyar a y pues chabela ya se llama marta isabel to pues pero queremos escuchar a chabela con sus propias palabras que ella se exprese que es lo que le ha pasado que es lo que realmente ustedes necesitan porque yo siento que prioridad sería para cabela tanto como el esposo de la bonita nos apoyan en la alimentación por lo que ya no alcanza yo siento pues si no alcanza porque él puede traer el sustento diario pero ya para curar a su hermana ya no ya no ya no ya no se alcanza bueno entonces démonos las palabras a ella dejémosle el tiempo permiso a quien no hay que se quede aquí en la cámara pues puede puede este decir su situación verdad que lo que usted pues está pasando en estos momentos pues ahí en la cámara pues hay muchas personas verdad que a través de este video hay día lloro no no pasas situaciones que ya no aguanto como dicen la gracias adiós 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 y adiós yo como da marea siento que no me siento en mi padre se marea está muy débil no quiero trabajar los 50 años no es igual yo me siento molesto la vista para tres y yo luchando yo con el día como el día como con pero ahí estamos yo un poquito un poquito así es así bien bien difícil y ahora y dios me ayuda porque a veces hay rato me llora hay rato me pone tranquila hay rato me olvida hay rato me enviando pero dios tan grande viene mi corazón la tristeza sí sí pues necesito me ayuda le digo yo con ella dijo con mi pato esto dijo adiós Dios no se pueda si no se como dijo mi familia yo tengo familia ya todo mamá papá ya no eso si no no sirve es un buen día que tiene su pareja tiene sus niñas ya no acercan sus gestas es así de eso no quiero una ayudita con eso que la marca como le digo yo vaya estaba mal y eso lo que solicitan acá pues es ayuda como para ponerle sangre a marta y ahí se quedó más marta y así bueno sí pues nos vamos a despedir de este video así es a aportar y ayudar si bienvenida a ser a la ayuda nosotros de tiempo muchas gracias venía a visitar de nada sí este ya llegó allá con nosotros verdad y esperemos en dios verdad de que todas las personas que vayan a ver este video pues les toque su corazón para ayudar aquí a marta verdad se lo vamos a agradecer de todo corazón y pues vamos a despedir el video muchas gracias por su atención así es adiós